¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y maravillosamente. ¿Te ha pasado que siempre hay gente tóxica a nuestro alrededor? Hay gente tóxica en la familia, en las amistades, en el noviazgo o hasta inclusive en el matrimonio. Qué pena, ¿verdad? Pero suele suceder. Bueno, lo que debemos hacer en relación a las personas tóxicas es alejarlas. Porque si nosotros permitimos que estén cerca de nosotros, nuestra energía que tenemos aquí positiva va a disminuir. No nos vamos a sentir tan felices, vamos a sentir limitaciones y eso no queremos. Nosotros queremos cosas buenas para nosotros. Mi consejo del día de hoy, por favor, rodéate de gente que sea positiva, que tenga los mismos intereses que tú. Y hay grupos en Facebook que tienen este tipo de perfiles. Así que ese es uno. Escucha audiolibros. Disfruta de compañías que estén en tu mismo canal. Porque de verdad, hasta en el súper, en tu oficina o con las amistades más cercanas, siempre existe tipo, por desgracia, este tipo de personas que son como envidiosas, enojonas, y que tienen esa energía tan así pesada que uno lo siente, que tú escuchas apenas empiezan a hablar y ya te das cuenta de cómo es la persona. Y tú sabes que no eres así, pero ¿qué pasa en tu entorno emocional? Y pues te sientes así mal y no sabes cómo llevar este tipo de situación. Así que mi consejo, si es necesario y es indispensable convivir con las personas, porque a veces en nuestro trabajo hay este tipo de personas, pues ser lo más cortante posible, atender las cuestiones laborales. Y ¿sabes qué? Alejarnos es una de las soluciones que debemos de tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que seguir creciendo y no limitarnos con ese tipo de ideas, porque a veces te meten cada cosa y te hacen dudar y tú sabes que eres una persona única y especial e irrepetible y eres la mejor persona. Así que por favor, nunca estés con gente tóxica y esto también aplica mucho a las cuestiones de las personas con las que convivimos, con las personas que nosotros a veces estamos en mayor tiempo posible. Así que por favor, mi consejo del día de hoy, disfruta tu vida porque tu vida es hoy única e irrepetible. Hasta la próxima y que la pases genial y maravillosamente.